¡Hola! Sed bienvenido a este canal y a este video. Mi nombre es Fico y este es mi canal Fico Fox Gaming. Aquí encontrarás videos muy divertidos donde mis amigos y yo nos las pasamos jugando videojuegos con el fin de entretenerte y quitarte el aburrimiento. Para este video te he preparado una recopilación especial con los momentos más icónicos de mi canal. También quiero invitarte a que este video lo compartas con tus amigos, familia e incluso tu mascota para que me ayudes a crecer en YouTube. Suscríbete, activa la campana para más videos nuevos y disfruta todos los videos que he preparado para ti. Te mando un fuerte abrazo digital y comencemos. ¿Qué tal marcianos y marcianas? Si él pierde, se va a pintar el pelo de color rojo. Rojo, rojo, sangre, como el fondo. Como podrán ver, este sí, mi pelo está de color rojo. Ya de seguro los que ven los videos pues saben de la canción de Cacahuate con Chilito. Cacahuate con Chilito, con Tercita y mi bolsito con Sal y sus daquim, vamos todos a comer. Ya quedó. Tengo un fusible en la mano, tengo un fusible en mi mano, en mi mano, y ahora la música está más tétrica. Ay, la niña pobrecita, solo quería a su mamita, pero ella estaba muerta, no había nada que hacer. Ahora sí, aquí en Alabama, con McDonald's en el Alabama, con McDonald's en el Alabama. Ay, yo voy. Estás bajo tierra, ¿cómo? Coño. No, no, no. Ay, no. No, no. No, no, no. Pero no, es que mira, ni siquiera es necesario agacharme, o sea, soy el avatar. Ven, ven a mí. No, 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 no. ¿Dónde? A tu derecha. ¿Cuál es mi derecha? Tu derecha. ¿La mía o la tuya? Es la misma. Y ahí está, damas y caballeros. Pico Fox. ¿Por qué se ríe? ¡No! Una cada quinta. ¡No! ¡Pero aquí no me caí! ¡Fuck! ¿Qué le falta el chorrito? ¡Fuck! ¡Fuck! ¿Qué? ¡1, 4, 1, 5! No sé qué cosas. ¿Qué creador? ¿Qué significan? Pásame eso. A ver. Es el número del what. Es el número de... Oh, alabe seas o gran mesa de crafteo. Hay que craftear otra mesa de crafteo para tener otra actividad. Otra mesa de crafteo, como puedes ver a continuación. ¡Qué asco! No sabe... Me botaron el diente. ¡Súfranlo conmigo! ¡Se cagó! Estoy súper buggeado, chicos. No me deja hacer nada. O sea, literalmente está completamente congelado. Ni siquiera puedo mover mis controles. No puedo hacer nada. Estoy súper buggeado. Otra mesa de nuevo. ¡Es mi venganza, Spanky! ¡No! ¿Con qué? Te me atravesaste y lancé una granada contra él. Te me atravesaste. No, 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 no. ¿Qué se mete a fascinar el pelódromo? Hay gente. ¡No! ¿Quién se mete? No, ya. ¡Móbetelo! 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 ¡Tiraste el de Mopi! ¡Tiraste uno! ¡Tiraste uno! ¡Móbetelo! ¡Móbetelo por el alentro! ¡Sue horrible! ¡Así! ¡Un barquito! Es el Tartaní Es el Tartaní Es el Tartaní What the fuck What the fuck Retuile Retuile Ay, Don Quijote o Prada Don Quixote ¿Por qué no leen? ¿Por qué no leen? En fin, Afril Afril Y como no sabías de dónde venía el nombre Pagas 200 bauros en la taquilla Ah, qué bien empezamos Empezamos pagando Es que la vida de un adulto es así Sí, respira sin pajas Policía, no te muevas La cuna, la cuna La cuna con una tuna La cuna con una tuna Y me como una Ahora Ahora ¡Ah, eso! ¡Ah, ah, ah! ¡No, no, 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 no! ¡Ah! 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 No va, no me paré Uy, ya te agarró, ya te agarró Abre la puerta Me voy, me voy Y ya me paré Te agarró, ya te agarró